¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Empezamos el segundo día de la Escuela de Verano con la ponencia de Ichi Guerra, que es activista anticapacitista, es educadora social y recientemente ha terminado también un máster en Educación para la Justicia Social. Desde 2018, además, dedica gran parte de su militancia a investigar, a escribir y también a dar charlas sobre el capacitismo y sobre el capacitismo y la relación que tiene con el anarquismo y la teoría queer. Ha escrito un fanzine que es muy guay, que yo os lo recomiendo, está en internet, es de libre acceso, lo podéis descargar en PDF, que se llama Lucha contra el capacitismo, Anarquismo y Capacitismo, que también está publicado en la editorial Imperdible. Así que muchísimas gracias, Ichi, por acompañarnos, por estar aquí y pues todo tuyo, te lo dejo todo para ti. Gracias por contar conmigo y bueno, buenos días. Pues voy a hablar un poco de capacitismo. Lo que quiero hacer es hacer un abordaje como desde lo más básico y por eso como que he decidido hablar primero de que entendemos por cuerpo o que entiendo yo por cuerpo siguiendo como distintas teorías como desde Judith Butler, Elvira Burgos Díaz y así, para luego ver como qué entendemos por discapacidad, qué modelos existen y cómo se relacionan con los activismos actuales, ver qué capacidades como hay de resistencia, desde esta abyección de los cuerpos y cómo contestar al capitalismo desde los márgenes. Antes de empezar, quiero hacer como pequeños apuntes de que entendemos por discapacidad, por norma y por capacitismo, porque es verdad que sí que voy a hablar de que entendemos por discapacidad, pero primero voy a hablar de cuerpos, entonces creo que para poder entender mejor la parte de cuerpos, hacer como pequeños apuntes de que desde donde yo hablo para centrar la charla es importante y también hablar de qué es la norma me parece importante porque va a aparecer a lo largo de toda la charla. La discapacidad se puede entender desde distintos modelos, yo lo entiendo desde la idea de constructo social y no solo eso sino como una ruptura de la norma, no es algo que venga dado por naturaleza sino que es algo construido y que responde a cómo nuestros cuerpos rompen con esa idea de productividad del propio capitalismo. El capacitismo es el sistema que genera toda esta violencia, no es un sistema político, cultural, económico y social que marginaliza, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo y se relaciona con el capitalismo porque el capitalismo entiende los cuerpos como máquinas, como todo aquel cuerpo que produzca un máximo beneficio a través de su capital erótico o su trabajo manual o laboral en general tendrá una calidad de vida digna y todo aquel cuerpo que no sea capaz de cumplir estos estándares será marginalizado y será leído como discapacitado. Y por último quería leer una cita de Laura Moya que es una investigadora discapacitada de Zaragoza que si no la conocéis os la recomiendo un montón, que habla de lo que entiende ella por norma también enfocada un poco a la educación y dice que la norma es un modo de unificación de reabsorción de una diferencia y toda existencia que no se ajuste a la misma, es excluida en tanto que el ajuste a la misma supone la falta o la eliminación de la diferencia y la entrada en la uniformidad. A su vez la norma que es el orden instituido rechaza a todo orden posible y así toda normalidad implica el rechazo de cuánta diferencia puede instaurarse como alternativa. De esta manera la normalización siempre remite a un otro excluido generando tras la norma a la desviación peligrosa de las exigencias uniformadas. Implica un ejercicio de poder que tiene por objetivo garantizar su perpetuación. Bueno, todas estas frases que voy a ir leyendo o citas literales están en el link que hay en mi perfil de Instagram donde tengo recogida toda la bibliografía que tengo sobre capacitismo y nada, mi Instagram es Ichiguerra por si queréis la bibliografía y eso, voy a darle a que entendemos por cuerpo y Judith Barler y siguiendo Elvira Burgos Díaz que Elvira Burgos Díaz también os la recomiendo que es investigadora en Zaragoza también y habla sobre cuerpos, entienden el cuerpo como un territorio político y cuestionan y problematizan todas aquellas categorías que se han entendido como naturales o sea, lo que buscan es desnaturalizarlas y poner el foco en cómo se han construido a nivel tanto histórico como político como culturalmente y además se centran en aquellas corporalidades que han sido señaladas y entendidas como incoherentes y las que se han encasillado al final como esa otredad. Los cuerpos al final están sujetos como a una construcción biopolítica que les somete a lógicas de poder y de herramientas y tecnologías que lo que hacen es disciplinarlos y intentar cuadrarlos a esta norma capitalista que lo que al final quieren es crear cuerpos que sean bellos, dóciles, útiles para el propio capitalismo y además en concreto cuando hablamos de capacitismo es importante enfocarnos en cómo se entienden desde la idea de salud y de que se busca crear cuerpos siempre sanos y todo aquel cuerpo que rompa con esta norma será leído como insano, como aberrante y se intentará asimilar a esta norma para poder ser funcional y para poder ser eficaz para el propio sistema. Hay distintas herramientas para normalizar estos cuerpos, bueno, nuestros cuerpos y una de ellas que hablaré en más profundidad en siguientes apartados es la medicina el cómo desde la medicina como ciencia se busca crear una norma que no es real porque se asume el cuerpo como natural cuando realmente es un constructo social y se impone esta idea de salud tratando de legitimar cuerpos que jamás serán legitimados y como creando ese deseo de un cuerpo legítimo que desde los márgenes jamás serán legitimados es decir, cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, se intenta a través de la fisioterapia por ejemplo en mi caso, hacer que nuestros cuerpos se ajusten a una norma por ejemplo, a mí que yo intente dejar de ser coja o que la fisioterapia intente que yo deje de ser coja pero jamás dejaré de ser coja porque el ser coja está en mí y por mucho que yo tenga el able passing que es como esa idea de que no se me lea como discapacitada igual similar al cis passing, que igual es más conocido y todo esto a través de violencias que son como bastante tochas que lo único que intentan es hacer de nuestros cuerpos cuerpos funcionales al propio sistema capitalista pero jamás sean cuerpos legitimados porque siempre serán discapacitados a pesar de que se intenten asimilar a esta norma Lo que dice Elvira Burgos Díaz es que el cuerpo no nace sino que deviene performativamente y es en este cuerpo performativo que al final no nos pertenece sino que está performando continuamente y es en él donde emerge y se mantiene la relación con la propia norma y al final pues esas son normas que lo que buscan es controlar y dominar nuestros cuerpos para poder perpetuar todas las estrategias capitalistas y toda la violencia capitalista y todo el poder estatal y es que además es en el cuerpo donde se inscriben todas estas desigualdades sociales al final pues el ser disca, toda la violencia que sufrimos a lo largo de nuestra vida se inscribe en nuestro propio cuerpo, genera traumas y genera orgullo y al final conforman nuestros cuerpos como depositarios y catalizadores de violencia y hacen que se vea la discapacidad o cualquier otra presión únicamente desde esta idea de catalización y depositarios de violencia y que no den la oportunidad o la capacidad a las personas de vivir sus cuerpos desde el orgullo o desde la propia neutralidad o sea, es imposible vivir un cuerpo discapacitado en una sociedad capacitista como un cuerpo neutro, porque en mi caso por ejemplo el estar desde los dos años hasta los 18-19 yendo a fisioterapia y que lean mi cuerpo como una cuestión negativa o sea, literalmente decían que el lado derecho de mi cuerpo era el lado malo hacen que la única forma que tengamos de percibir nuestros cuerpos sea desde esta violencia y desde esta negatividad al final no se da una posibilidad de orgullo o de simplemente poder ver nuestros cuerpos como una cuestión neutra y también por todo esto es importante como concebir los cuerpos más allá de la naturalidad, que no existe esta idea natural sino que a través de toda la socialización, de los medios de comunicación de la escuela de la propia familia nuclear se construyen los cuerpos y es imposible leerlos desde lo natural como nos hacen creer a veces dentro de este tema hay bastantes referentes y a mí me gustan sobre todo Garlam Thompson y Ferreira que Ferreira además está en la complu porque hablan también no solo desde la idea de cuerpos como lo hacen Elvira y Judith Butler sino que lo interseccionan desde la vivencia de la propia discapacidad ¿Y qué entendemos por discapacidad? Como he dicho antes, la discapacidad se suele entender desde un modelo médico, o sea, hay distintos modelos y el modelo médico lo que hace es leer la discapacidad como una enfermedad, como una cuestión individual que hay que superar y que hay que curarse para poder habitar el propio cuerpo y poder habitar en la sociedad Ante este modelo surgen varios me voy a centrar en dos específicos porque creo que son los más importantes y los que nos ayudan como a entender la cuestión actual del activismo y como las distintas discusiones o debates que hay dentro del activismo en el Estado español que son el modelo social y el modelo radical sobre todo surgen en Estados Unidos de hecho la foto que hay aquí es de una manifestación de un colectivo disca en Estados Unidos que parece que el anticapacitismo es una lucha nueva pero en realidad lleva desde 1960-70 que eso, por ejemplo, en Estados Unidos y luego el señor que está aquí es Brad Lomax que participó en los encierros del 504-Sitting no sé si conocéis como esas proclamas pero bueno, fueron en Estados Unidos también y como que se encerraron en instituciones del gobierno para reclamar que se llevase a cabo esta ley y hay un documental en Netflix que se llama Crip Camp que habla como de todo este surgimiento de los activismos y además mola porque habla por un lado del ocio y el derecho al ocio de las personas discapacitadas pero además de todas las relaciones que se criaban en los activismos anticapacitistas que por ejemplo tuvieron mucho contacto con Panteras Negras porque Brad Lomax participaba en ellas y volviendo a los modelos el modelo social lo que hace es contestar directamente al modelo médico y decir que la discapacidad no tiene nada que ver con una enfermedad sino que es un constructo social y que surge de la relación de los cuerpos discapacitados con un entorno inaccesible y es el primer modelo que propone esta idea de discapacidad como constructo social y lo que hace es hablar de por un lado el impedimento separa la discapacidad en impedimento y discapacidad entendiendo el impedimento como la cuestión natural o biológica y la idea de discapacidad como el constructo social al igual que ha ocurrido con la separación entre sexo y género que el sexo se lee como una supuesta cuestión natural y el género como una cuestión social o cultural y ante esto responde el modelo crítico radical que dice que esta división es totalmente artificial que ambas cuestiones tanto el impedimento como la discapacidad son cuestiones culturales porque lo que ocurre es que existe una norma que nos impone un modelo de cuerpos que las personas discapacitadas lo que hacen es desbordarla y romperla y ocurre como muy parecido con toda la teoría queer de cómo se dice que el sexo y el género ambas son cuestiones culturales y por eso como dentro de los activismos y desde las teorías queer hay muchas relaciones con las teorías queer y este modelo, el modelo radical resulta interesante porque lee la discapacidad ya no solo como un constructo social sino también como una cuestión política y como una ruptura con esta norma entonces no buscará accesibilizar la sociedad como era lo que quería el modelo social sino que buscará cuestionar la propia norma y romperla y Keifer, que es también activista anticapacitista e investigadora lo que plantea es que la afirmación de una división tajante entre deficiencia y discapacidad no reconoce que tanto la discapacidad como la deficiencia son sociales el simple hecho de intentar determinar lo que constituye la deficiencia o sea, deficiencia o impedimento o sea, es que viene todo el inglés y depende de cómo se traduzca pone de manifiesto que la deficiencia no existe al margen de los significados y entendimientos sociales y es interesante porque también pone de manifiesto la importancia de la interseccionalidad a la hora de hablar de discapacidad y además plantea el cómo la discapacidad al ser un constructo social varía tanto en el espacio como en el tiempo es decir, que no es lo mismo ser disca en el Estado español en el siglo XXI o en Argentina en el siglo XXI o en el Estado español en el siglo XXI y en el Estado español en el siglo XIX ¿por qué? porque la idea de discapacidad varía según el contexto y el modelo de sistema en el que se esté viviendo esto para mí es importante porque lo que nos permite es crear una genealogía entre las distintas opresiones ¿por qué? porque todas han sido leídas en algún momento como discapacidades por ejemplo, si hablamos de mujeres han sido leídas como histéricas o las personas trans están dentro del DSM con la idea de disforia las personas homosexuales han estado también leídas desde esta idea de enfermedad hasta hace nada también ¿no? entonces como que nos permite crear una genealogía y ver como las luchas estaban más relacionadas de lo que ahora creemos y como también las luchas por la despatologización han dejado atrás muchas veces a las personas discapacitadas es decir como la lucha por la despatologización de las personas homosexuales y su salida de los psiquiátricos ha dejado atrás a todas las personas locas que estaban encerradas dentro de los psiquiátricos ¿no? o sea al final la discapacidad pese a ser leída desde modelos teóricos como un constructo social a nivel activismo ha costado mucho o está costando mucho el romper con esta idea de patologización y bueno hay como una frase de Widersach no sé cómo pronunciarlo Widersach por ejemplo que dice que la discapacidad no es un punto de tragedia individual o social sino una parte natural y necesaria de la diversidad humana la tragedia de la discapacidad no son nuestras mentes y cuerpos sino la opresión la exclusión y marginalización ¿no? o sea al final es importante el entender la discapacidad como un sistema de opresiones ¿no? o sea como las personas no discapacitadas tienen el poder frente a las personas discapacitadas y que no tiene nada que ver con esta idea de enfermedad sino el cómo se ha construido el sistema o sea el que entendamos que la no discapacidad es una cuestión natural ¿no? la norma responde a todo esto y el que no tengamos una palabra para nombrar la no discapacidad por ejemplo cuando hablamos de género podemos nombrar ¿no? hombres, mujeres, personas no binarias pero cuando hablamos de discapacidad al considerar o sea al ser vista desde la idea de salud lo no discapacitado es lo sano entonces no se no se busca esa norma ¿no? simplemente se marca aquellos cuerpos que se leen como tredad y por último Garlam Thompson que de verdad os recomiendo muchísimo leerla porque es súper potente en relación a la discapacidad con la feminidad y lo que dice es que la discapacidad como la feminidad no es un estado natural de inferioridad corporal de insuficiencia de exceso o de golpe de mala suerte más bien la discapacidad es una narrativa del cuerpo fabricada culturalmente similar a lo que entendemos como las ficciones de raza y género el sistema de discapacidad y capacidad produce sujetos diferenciados y marcando los cuerpos ¿no? al final todo aquel cuerpo que rompa con esta lógica capitalista será marcado será señalado y será leído como tredad en esta línea hay un libro que se llama cuerpos marcados que no sólo habla de discapacidad pero o sea ella habla también de teoría queer de la lucha trans y así pero mola un montón porque nos permite entender ¿no? el cómo nuestros cuerpos están siendo señalados y leídos desde la otredad simplemente por desbordar o romper con esta norma y también hablan de lo que hablaremos al final de las posibilidades de subversión que hay dentro de estos márgenes vale le llamo a este apartado como cuerpos abyectos cuerpos que desbordan la norma como forma ¿no? de unir toda esta idea que he hablado de que entendemos por cuerpos y la propiedad de discapacidad porque es como importante o por lo menos para mí me resulta importante ver el cómo se ha creado esa línea que diferencia lo normal de lo anormal ¿no? de cómo esta línea lo que hace es homogeneizar y jerarquizar las vivencias y al final excluir y marginalizar a toda experiencia de otredad ¿no? el cómo se nos cataloga como otres simplemente por el romper una norma y al final lo que se haría bueno y lo que se hace es catalogar a todas las personas que rompen con esta norma y están marginalizadas como impuras contaminadas abyectas ininteligibles y por otro lado enfermas ¿no? al final lo que nos permite es comprobar de qué manera el romper con la norma está haciendo que se nos esté leyendo desde la enfermedad ¿no? y como toda esta idea de enfermedad lo que hace es simplemente justificar toda la violencia porque tanto con las personas homosexuales personas trans etc lo que se ha hecho es justificar toda la violencia que se ejerce toda la opresión con la idea de medicalización ¿no? porque si la ciencia como es entendida como una cuestión objetiva dice que estas personas son enfermas toda la violencia que se está ejerciendo sobre ellas está justificada porque la medicina lo dice porque la medicina está diciendo que llevar a personas discas o peques discas al fisioterapeuta es necesario porque es necesario que se ajusten a esta norma ¿no? porque es una cuestión médica y no una cuestión cultural y es que toda esta normalización médica y esta lo que produce es una regularización sin control de los cuerpos simplemente para tener el control y encasillarlos dentro de esta idea de cuerpos buenos dóciles y sometidos al Estado todo ello comienza con la industrialización porque lo que se quiere hacer o sea en concreto con los cuerpos discapacitados es crear cuerpos que sean efectivos que sean productivos y que al final pues sostengan toda esta estructura económica y se asemeja la idea de salud con la idea de capacidad o de producción y por otro lado como con el avance del capitalismo con un capitalismo de consumo donde lo que prima es la producción de consumidores lo que se hace es asemejar toda aquella idea de salud con el éxito social ¿no? y con todo o sea todo lo estético entonces si por un lado la industrialización lo que teníamos es la medicina sometiéndolo a los cuerpos en concreto a los cuerpos discas cuando hablamos de capitalismo de consumo tenemos por un lado la medicina que somete a los cuerpos pero también toda la idea de medicina estética que somete a los cuerpos para asemejarlos a esa norma de estética o sea como ejemplos concretos a mí con 2, 3, 4 años lo que querían hacer era porque yo tengo una biparesia que hace que bueno se acoja y no pueda plantar bien el pie derecho y lo que querían era hacerme una incisión en el talón de Aquiles del pie derecho para que yo perdiese el control del pie o sea yo no pudiese moverlo pero con el efecto de la gravedad andase de forma normativa ¿no? y de forma más estética al final son como incisiones o procedimientos que hacen sobre los cuerpos simplemente o sea no porque sean necesarios simplemente porque entran dentro de la norma y son formas de controlarlos o sea que yo no pueda tener el control sobre mi cuerpo y lo tenga el estado porque decide que mi cuerpo no es normativo es una forma ¿no? de configurar esta otredad y de perpetuar todo este poder que quiere ejercer y que tiene sobre nosotros ¿no? y al final es como seguir con esta idea de legitimar cuerpos que jamás serán leídos como legítimos y también lo que se produce es un borrado continuo de la discapacidad ¿por qué? porque si intentamos asemejar a la no disca a todo el mundo lo que tenemos es un gran como un gran número de personas que no se les dé como discas pero están también como en esa en ese límbo de no sé si considerarme como disca no sé si considerarme como no disca porque es una idea muy ambigua porque se sigue leyendo la discapacidad desde lo médico pese a que estemos dentro de de los activismos y también lo que hacen es quitarnos a referentes ya no sólo desde estos procedimientos médicos sino también el borrado histórico que hay de de la discapacidad porque como se entiende que las personas discapacitadas supuestamente no pueden tener poder porque como va a hacer algo una persona discapacitada ¿no? como va a poder ocupar cargos de poder alguien que supuestamente no puede producir pues no se nos muestra o se nos borra la idea de discapacidad por ejemplo Frida Kahlo se habla de ella como bisexual pintora comunista pero pocas veces se habla desde esta idea de discapacidad porque se cree que si se habla desde la discapacidad va a perder como toda esta importancia que tiene o este impacto que tiene a nivel cultural pero ¿qué pasa? que toda su obra está completamente atravesada por la discapacidad o incluso Marsa P. Johnson que si se habla como activista trans racializada que inició los disturbios en Stonewall pero también en la disca y es que toda su militancia y todo su activismo iba en relación a todo esto y bueno siguiendo como con todo este tema de la medicalización Foucault lo que plantea es como a partir del siglo XVIII la medicina ocupa un gran campo o sea ocupa el campo de la discapacidad y lo que se hace es sustituir como todas estas leyes divinas por la medicina al final ya no somos un pecado sino somos enfermes entonces lo que hay que hacer es normalizarnos y para ello institucionalizarnos y es cuando empiezan como todas estas ideas de residencias de asilos de encierro de la propia discapacidad porque somos consideradas las personas discapacitadas como excedentes de la sociedad al final lo único que estamos haciendo es generar un gasto mayor al propio Estado y por eso se crean como una serie de dispositivos que lo que buscan es aislarnos normalizarnos y disciplinarnos y tienen un papel crucial como a la hora de diagnosticar toda esta desviación de la propia norma y convertir la propia idea de salud en norma esto me parece importante también porque cuando hablamos de movimientos anticarcelarios hablamos de cárceles hablamos de centros de menores pero pocas veces hablamos de como las residencias y los psiquiátricos también actúan como cárceles y ya no solo como a nivel teórico de como las las podamos leer sino que las propias personas que están dentro las nombran como tal y hablan de ellas como cárceles con barrotes de oro hay un libro que se llama cojos y precarias de la editorial de traficantes de sueños que recoge como varios testimonios de personas discapacitadas y uno de ellos es de una persona que es bueno de dos personas una que estuvo entre una residencia y consiguió salir y otro de una persona que está en una residencia y sigue en ella y hablan de como toda la medicalización que sufren y a la que se ven sometidas y la sobre medicalización lo que hacen es anular a la persona y tomar todo el control sobre sobre sus propios cuerpos y lo que se hace al final es desde la medicina colonizar la experiencia y adjudicar como todas esas sanciones morales que existen a las desviaciones y se convierten los cuerpos en mercancías y esto es relevante y a mí me resulta curioso porque al final lo que se hace es intentar como sacar beneficio económico de los cuerpos de cualquier forma si no son productivos por ellos mismos se crean mecanismos que los conviertan en productivos como pues eso creando todos los entramados médicos farmacéuticos residencias privadas que lo que hacen es aprovecharse de toda esta normalización y medicalización de los cuerpos para sacar beneficio económico de aquellos cuerpos que rompen con la norma aquellos cuerpos que son leídos como abyectos como inteligibles como monstruosos y aprovecharse de cómo todo este modelo médico nos lee como desviades y como enfermes para poder sacar beneficio económico en cuanto a la idea de abyección y de cómo se nos lee desde la propia otredad Cristeva lo que hace es hablar de cómo la abyección no es tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que nos vuelve abyectes sino aquello que perturba una identidad un sistema y un orden aquello que no respeta los límites los lugares las reglas la complicidad lo ambiguo y lo mixto al final la discapacidad lo que hace es romper con todos aquellos límites del sistema o sea si se asume que los cuerpos existen por y para el trabajo porque vivimos para trabajar y las personas discapacitadas rompen con esta idea al final estamos destruyendo todos los límites del capitalismo y esto también asusta al capitalismo porque está habiendo una resistencia dentro de de los cuerpos y también por eso la necesidad del propio capitalismo en controlarnos en medicalizarnos y en normalizarnos porque lo que está evitando es como esa subversión del propio sistema y con esto uno como al final como esa capacidad de subversión que hay en nuestros cuerpos y es que es justo como esta idea que existe que existe de que es o sea de subversión o sea perdón vuelvo como el estar en los márgenes lo que nos permite es cuestionar directamente la norma y el decir vale si el capitalismo quiere que estemos o sea que seamos productives ya no solo las personas discas sino en general y nosotros estamos oponiendo una resistencia a esto simplemente por cómo se ha construido la propiedad de cuerpos existe ahí una idea de ruptura de la propia norma y de resistencia al propio sistema capitalista yo en concreto lo que hago es o lo que me gusta hacer es pensar la resistencia desde el propio margen y no luchar por la inclusión que igual también es contradictorio con lo que se lleva hablando desde la discapacidad todos estos años ¿por qué? porque considero que la inclusión supone enraizarse aún más en el propio sistema porque no se cuestiona el sistema ni se destruye la norma sino que se adapta y se nos obliga a nosotros como personas discas a introducirnos en un entorno que no nos quiere o sea cuando hablamos de plena inclusión que es una organización de personas discas o de qué hace la educación social con las personas discapacitadas simplemente es el seguir reproduciendo la idea de las personas tienen que trabajar y la intervención con las personas discapacitadas es la inclusión sociolaboral y es como igual no tenemos que adaptar las personas al sistema y hacer que trabajen sino el cuestionar el propio sistema y el destruir el propio sistema que evidentemente en una sociedad capitalista necesitamos el trabajo para poder sobrevivir y al final bueno es lo de siempre de que la educación social simplemente lo que hace es poner parches pero lo que hace es limitarnos en este cuestionamiento en este acabar con el con el propio sistema porque lo único que estamos haciendo es perpetuar la norma y el no cuestionarla ni ni ver de dónde viene ni ver lo que lo que supone y lo que está perpetuando y además los discursos que vienen desde la inclusión son muy paternalistas y no quieren una autonomía o no quieren destruir la norma sino bueno pues vamos a seguir con el capitalismo que todo es bueno todo es color de rosas y vamos a hacer que las personas discapacitadas participan en la sociedad pero también a qué costa participamos o sea a costa de qué o sea de someternos a violencias capacitistas constantemente yo que sé propia universidad complutense si inclusión hacemos que las personas discapacitadas paguen menos en las matrículas y que tengan un cupo de como para o sea de plazas a la hora de entrar a las carreras pero si luego sus edificios no son accesibles si los profesores siguen como reproduciendo violencias capacitistas si en educación social se sigue creyendo que la discapacidad es una enfermedad y que existe una optativa que es necesidades especiales el profesor no tiene ni idea de los modelos que existen de discapacidad y lo único que dice es que la discapacidad es una enfermedad no al final como que de nada sirven estos discursos buenistas de inclusión sino como cuestionamos directamente al sistema que está creando la discapacidad y que está creando la propia norma y la propia violencia y además como en realidad tiene sentido porque el reconocer la discapacidad da mucho miedo ya no solo al propio sistema capitalista sino en general a la sociedad ¿por qué? porque nos está diciendo que todo el mundo es vulnerable que nos está poniendo un espejo enfrente y nos está diciendo toda esta idea del capitalismo de que somos fuertes, valientes e independientes y que podemos hacerlo todo por nosotros mismos es irreal y que esa idea de necesidades especiales es inexistente porque son necesidades que por un lado no son contempladas y por otro son necesidades que no cumplen con el sistema capitalista porque por ejemplo que a un EP se le dé de comer está bien visto pero que a un adulte se le dé de comer está mal visto y se considera necesidad especial ¿por qué no sostiene el sistema capitalista que a una persona adulta se la dé de comer? ¿por qué se asume que esa persona no va a producir ningún tipo de beneficio o si lo produce es como por todo este entramado médico y de asistencia personal residencias y así que se ha creado alrededor de de la idea de discapacidad ¿no? al final como que se asume que existen estas necesidades especiales cuando realmente son necesidades propias de esta diversidad humana que a mí no me gusta como hablar de diversidad porque creo que se pierde esta idea de opresión que existe cuando hablamos de disca pero es real que nadie es autosuficiente que necesitamos al panadero cuando vamos a comprar el pan o a la profe cuando vamos al cole y que que el apoyo mutuo es lo que nos sostiene en nuestro día a día seamos discas o no lo seamos y además bueno siguiendo con Laura Moya que también habla de como toda esta capacidad de resistencia y ahondando en el potencial que existe dentro de de la educación lo que propone es que es en el cuerpo como lugar de resistencia en el que tienen lugar las relaciones de poder pero también desde el que se afirma la subjetividad cabe por tanto recuperar la subjetividad las experiencias etcétera y para ello desarrollar pedagogías de las experiencias en las que dichas experiencias no sean etiquetadas en las que el cuerpo deje de ser una abstracción y sea el propio y sea propio y singular en la que la vida humana sea más vivida que interpretada por ejemplo también la teoría o sea las pedagogías queer que no sé si las conocéis como también van muy en ello o sea las pedagogías queer lo que intentan es romper con cómo se habla desde la educación siempre desde la idea de heterosexualidad desde la cisnorma y lo que se hace es reproducir todo el sistema cis heteropatriarcal a través de de la educación y también Laura Moya lo que plantea es hablar de pedagogías crip o pedagogías lisiadas para crear como no un semejante a las pedagogías queer que lo que hagan es cuestionar toda esta idea de capacidad hegemónica que no sé si os suena como la idea de heterosexualidad obligatoria o hegemónica que plantea Judith Butler que es como esa idea de que se asume que siempre se va a ser heterosexual a no ser que se demuestre lo contrario pues la idea de capacidad obligatoria o hegemónica es eso que se asume que todas las personas son no discapacitadas a no ser que se demuestre lo contrario y las pedagogías crip lo que vienen es a cuestionar todo esto y al ver como la educación está perpetuando toda esta idea de o sea todo este capacitismo ya sea por no mostrarnos referentes por como la educación física por ejemplo está planteada cómo se aparta a las personas discapacitadas porque se entiende que no forman parte de esa idea de educación física en vez de crear una asignatura en la que todas las personas puedan participar o sea como que la educación al final sirve para crear futuros trabajadores pero como las personas discapacitadas nunca son leídas como futuros trabajadores nunca forman parte de esta idea de educación al final se crea la educación especial para dar respuesta a esto y como fruto de ver la educación como fábrica de futuros trabajadores y la pedagogía CRIP o iniciada viene a cuestionar como esta división y también como a entender y ver qué produce la marginalización de las personas discapacitadas de la propia idea de educación o sea hay un estudio en Estados Unidos que habla de cómo la falta de educación de personas discapacitadas o la educación bastante pobre o de mala calidad que se le da a las personas discapacitadas conlleva posteriormente un mayor número de encarcelamientos de personas jóvenes discapacitadas porque al final si lo que estamos haciendo es encarcelar a las personas o sea encarcelar y criminalizar la pobreza si las personas discapacitadas no acceden a una formación de calidad y no se les introduce en este mercado laboral aunque queramos destruirlo al final lo que acaban es siendo criminalizadas por ser pobres también tanto las pedagogías lisiadas como la propiedad de subversión a la norma y resistencia desde los márgenes lo que nos permite es cuestionar toda esta idea de naturaleza humana y al propio neoliberalismo Ruffini por ejemplo dice que el neoliberalismo lo que nos hace es creer a todos que construimos nuestra subjetividad en función a un influjo que somos individuos únicos radicalmente solos arrojados a este mundo para probar nuestras propias fuerzas y en el camino de demostrar la propia valía y lo que viene la discapacidad es a cuestionar todo esto a decir todas las personas somos interdependientes nos necesitamos entre nosotres y es esta idea de vulnerabilidad fragilidad e interdependencia lo que nos hace poder existir y resistir al capitalismo y cuando hablamos no solo de discapacidad de niñeces de vejez de enfermedad también hablamos de todo esto y todo el adultocentrismo por ejemplo que existe responde a como los peques no son vistos como futuros trabajadores entonces como no están aportando nada al sistema capitalista se busca tomar el control sobre sus cuerpos entonces como asumirnos vulnerables y como frágiles que tenemos fecha de caducidad que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y no somos máquinas lo que nos permite es subvertir todo este sistema igual también someternos a una violencia muy fuerte que por habitar estos márgenes por no habitar la norma pero también la normalización supone una violencia yo ir de los dos años a los 18 19 al fisioterapeuta no fue un camino de rosas para nada el que estuviesen violentándome tocándome sin consentimiento diciendo diciendo que mi cuerpo era era malo por toda esta idea de normalización era violento y además lo peligroso de la idea de la discapacidad en cuanto a estos temas es que se ve como cuestiones individuales entonces no leemos toda esta violencia como violencia porque no lo politizamos entonces creemos que es normal y nos cuesta mucho el ponerle palabras y el politizarlo y el decir vale es que todo este proceso de normalización no era algo que mi cuerpo se merecía y respondía a un sistema capitalista y a un sistema capacitista porque yo estoy desbordando la norma y no se quiere que yo desborde la norma además cuando hablamos de peques discas se junta la idea de adultocentrismo con capitalismo con capacitismo y lo que estamos haciendo es leer a les peques discas como futuros trabajadores y constantemente desde esta idea de futuro y nunca verles como personas en el presente y que al final es peligroso y es violento porque no estamos viendo a les peques como individualidades como personas íntegras con capacidad de decisión con capacidad de agencia simplemente como futuros trabajadores que van a aportar un beneficio económico a la sociedad y si no se interviene sobre sus cuerpos de forma rápida no van a producir este beneficio económico y eso al capitalismo le pone un poco en jaque y le desestabiliza un poco también hablar de fragilidad nos permite el reconocer todas estas estructuras que nos están violentando y cómo nos están afectando tanto desde la disca como desde distintas opresiones en realidad el hablar de ternura de fragilidad de cuidados no sólo como entra dentro de la idea de discapacidad sino como en todas las las opresiones también podríamos estar hablando de cómo resistir de los márgenes y desde la fragilidad nos permite cuestionar al propio sistema pero bueno desde lo disca es como muy clave porque siempre se nos ve como frágiles como dependientes sin ver de dónde viene toda esta idea de dependencia y de fragilidad que simplemente es como esta ruptura con la norma capitalista y Vita Hernández lo que plantea cuando habla de fragilidad es que tiene que ver con si perdón la fragilidad tiene que ver si con lo que sentimos y encarnamos pero relacionada también con toda la estructura del sistema capitalista al final la fragilidad de un mundo que es agotador que no acoge un cuerpo y de una sociedad que no proporciona un hogar a un cuerpo y a mí me gusta también la idea de hogar y de cuerpo como hogar porque a las personas discapacitadas siempre se nos ha negado esta idea de hogar al final si a mí se me está leyendo como mala como negativa desde que soy peque el construir un hogar en mi propio cuerpo cuando soy adulta o cuando soy peque incluso es incompatible con todos los mensajes que estoy recibiendo por eso puede resultar subversivo y rompedor el poder crear un hogar en nuestros propios cuerpos y el concebir nuestros cuerpos desde el orgullo pero también puede haber momentos en los que construir este hogar sea incompatible con el resistir y el vivir y Tess H que es activista gorde lo que plantea es hablar de los cuerpos no como hogar sino cuerpos que construyen hogar para otras personas que a mí también me gusta porque es como esa idea de apoyo mutuo llevado a la realidad el como construimos desde las relaciones y desde la amistad hogares que nos permiten resistir y subvertir y hacer al final nuestras vivencias un poco más amables dentro de como toda la hostilidad del propio sistema capitalista y por último igual como suena un poco raro sobre todo desde la economía pero a mí lo que me gusta es hablar de la importancia que es el sabernos vagas y maleantes y el apropiarnos de toda esa idea de descanso que siempre se nos ha sido negada como se nos ha visto como vagas improductivas por el hecho de descansar o el no poder producir pero como este propio descanso es un cuestionamiento del sistema capitalista porque estamos diciendo oye no nos está interesando toda esta idea de trabajo que necesitamos parar y además esto es revolucionario porque no estamos ni produciendo ni consumiendo y el evitar el descanso el evitar las siestas a mí pues eso me parece relevante y me parece parte que tiene que ser de nuestro activismo o sea igual no de decir en vez de hacer una manifestación vamos a echarnos la siesta que siempre sean las siestas con amigues pero el tenerlo presente el no quemarnos el decir bueno pues es que en cuantas más asambleas y colectivos estemos más activistas somos es que el cuidarnos el respetar nuestros ritmos el respetar el descanso también es revolucionario y también forma parte de este activismo porque también es lo que nos está permitiendo seguir con con el activismo hay un investigador que también es disca que se llama Robert McRuer que no sé si le conocéis tiene un libro que se llama Teoría Crip que lo acaba de traducir la editorial caótica que plantea la idea de tiempo Crip que o tiempo lisiado que lo que viene a hacer es como poner el foco en esto en como el tiempo ha sido leído siempre desde una idea capitalista pero el tiempo el tiempo de los cuerpos no responde a esto aunque siempre se nos imponga y el cómo la discapacidad se puede construir desde ahí y construye temporalidades que contestan y que confrontan todo el sistema capitalista y la necesidad y los ritmos del mismo y ya como para finalizar a mí me parece como no sé me gusta hablar de los márgenes como espacios que son habitables que espacios que podemos fluir donde podemos fluir que tenemos que que hacer de ellos espacios menos hostiles y desde donde poder crear resistencia no el ponerle fin a esa normalización constante no el tener que aparentar no ser disca para ser validades no el poder habitar nuestros propios cuerpos sea como sean no el no intentar dejar de ser coja para poder habitar el sistema capitalista es revolucionario complicado también violento a veces también pero creo que al final el defender nuestra alegría y el organizar la rabia desde los propios márgenes es subvertivo y nos permite romper verdaderamente con con el sistema y y eso no sé si tenéis como alguna duda si he hablado muy rápido si se me han quedado cosas por el tintero o sea como en el tintero eso cualquier cosilla yo os contesto muchísimas gracias de verdad qué interesante qué potente todo o sea tenemos bastante tiempo para ir volviendo sobre conceptos sobre cuestiones que os hayan surgido alguna inquietud que os haya podido despertar no sé si alguna vez habréis tenido la oportunidad de escuchar a una persona que con tanta pasión hablar de un tema o sea como que no sé a mí me encanta escucharte siempre de verdad o sea que muchísimas gracias otra vez por acompañarnos y por la mañana no sé si alguien tiene alguna duda algo que quiera plantear crees que hay ciertos estigmas ya personas que tienen alguna diferencia física o psíquica como has estado explicando cómo se puede solucionar este estigma o cómo se puede avanzar a erradicarlo hablaste desde el punto de vista de la medicalización pero desde el punto de vista legal también hay cierto estilo o cierta como que esta persona es así no se puede no puede desarrollar ciertas actividades en el ámbito legal sé que hace poco se ha reformado también una ley aquí en España y poco más no sé que me puedes comentar sobre eso vale sí que hay un estigma y además súper fuerte porque se nos lee siempre desde la idea de monstruosidad y sobre todo pues como además te alejes de la norma de cuerpo hegemónico hombre cis hetero no discapacitado hay un mayor estigma hay una mayor violencia y una persecución como muy fuerte esas miradas en la calle de las personas por ejemplo que van en silla de ruedas es como clave cómo acabar con él complicado o sea yo creo que es importante la representación no en cómo se nos muestra en los medios de comunicación cómo se habla de la discapacidad en las escuelas que se hable de discapacidad en las escuelas y no solo de discapacidad sino de capacitismo y anticapacitismo el no seguir reproduciendo esta idea de enfermedad porque al final es lo que lo que se hace o sea cuando se habla de discapacidad en las escuelas es siempre desde un paternalismo súper fuerte que nos sume en esa idea de pasividad completa o sea estaba hablando el otro día con mi compi que está currando como haciendo una guía de accesibilidad o sea de discapacidad o sea no discapacidad como de igualdad o así y la idea o sea como los ejercicios que mostraban la idea de discapacidad eran como de conoces a personas discapacitadas en tu vida para peques igual lo están leyendo una pequeña disca es como conoces o has hablado alguna vez o hay en tu barrio es como no qué idea le estamos mostrando a les peques sobre sobre la discapacidad y creo que es importante el politizar y el hablar desde cuestiones políticas a les peques en no negarles la información y también en las carreras no hablar en educación social sobre estas ideas y politizar la discapacidad también en ámbitos académicos y en cuanto al tema de leyes justo ayer también vi que se habían reformado todo el tema de la incapacidad y así y sí que es verdad que ahora las personas discas pueden votar pero creo que o sea es desde hace como relativamente poco o sea igual cinco años se ha prohibido las esterilizaciones forzadas pero sigue habiendo como un estigma muy fuerte hacia las personas discapacitadas sobre todo como a nivel intelectual que también que entendemos por intelectual al final son rupturas con la norma del cociente intelectual es como si no responde a toda esa norma de inteligencia capitalista pues se marginaliza y se le comodisca eso sé que ya no se puede incapacitar a las personas es decir que la incapacitación era que se le quitaban todos los derechos a las personas discas y se les pasaban a las familias no podían abrir una cuenta bancaria no se podían independizar todo ello tenía que ser como certificado por las personas que fuesen sus tutores luego más como a nivel concreto no tengo ni idea de si si hay una marginalización como más bestia que imagino que sí o sea el no poder por ejemplo acceder a becas FPU de investigación porque hay límites o sea hay plazas para personas discapacitadas pero un requisito es poder llevar la labor investigadora de forma correcta y ser independiente o algo así pone como los requisitos o sea al final como que constantemente se están dando mensajes de igual al nivel legal las leyes todo bien que tampoco pero cuidado con las personas discas porque no están siendo productivas porque pueden ser una carga para el estado porque X o sea las ayudas a la dependencia por ejemplo si existen se dan pero tú espérate a que lleguen o sea no tengo aquí los datos pero me suena que en 2018 como que murieron 200.000 personas a expensas de recibir la ayuda habiéndosela concedido al final también son asesinatos por parte del estado no sé si te he respondido a la pregunta por ejemplo no sé si seguirá vigente pero yo sé que el aborto se puede permitir a más 14 si no han pasado 14 semanas pero en el caso de verse que una persona discapacitada aún así pasando las 14 semanas se puede seguir abortando entonces como desde esa idea médica es como merecen menos vivir cómo se sobrelleva eso y qué organizaciones luchan contra eso por ejemplo Eugenesia pura y dura sí además como que se lee la discapacidad como una enfermedad y como algo que está incluso antes de concebirse o durante el embarazo cuando realmente la discapacidad surge en la interacción con con el sistema capitalista y capacitista y es creo que hasta las 16 semanas de hecho hay como muchas como pruebas para ver si tú peque va a ser discapacitado o no y es como guau igual es hasta más de 16 no lo sé hasta las 20 aún peor pero sí y además que cuando se habla de esto desde movimientos anticapacitistas sonamos súper antiabortistas porque es como no abortéis fetos discas cuando realmente la peña antiabortista son quienes quieren abortar a los fetos discas y sí que hay organizaciones que luchan como para que se evite por ejemplo el CERMI Amaneiser que es un colectivo de Zaragoza de mujeres discas o el Foro de Vida Independiente pero a nivel movimientos políticos radicales hay poquito o sea el Foro de Vida Independiente es igual como el que más se acerca porque todo va mucho por asociaciones de familias que lo que o sea que hacen o sea que es violento en plan no no permiten que las personas discas se politicen y además lo que siguen es reproduciendo la idea de discapacidad como enfermedad pero sí que hay movimientos como que no están luchando de hecho el movimiento anticapacitista en el Estado Español va mucho más por lo legal que por movimientos sociales de calle Yo quería preguntarte en tu opinión personal hasta qué punto la intervención médica se puede considerar como una acción mirada a la normalización y no a la mejora efectiva de la salud de una persona Buena pregunta o sea a nivel teórico siempre es hacia o sea entendemos que es hacia la normalización luego depende de cómo se haga y de como las características o las necesidades de la persona puede que sea para la mejora pero a nivel médico siempre se tiende hacia la normalización por mucho que sea para supuesta mejora de calidad de vida que estamos entendiendo por calidad de vida o sea por ejemplo con el tema el que puedas elegir cuando morir ay cómo se llama a la eutanasia eso que no me salía es capacitista aunque se hable un poco de esto y sea como un poco contradictorio pero al final mucha peña disca está eligiendo la eutanasia porque el estado no se está responsabilizando de todas sus necesidades y porque el estado está generando violencias muy tochas y que el capacitismo está ahí y si tú no tienes dinero para pagar la luz porque las subidas del precio de la luz están siendo como bestiales y tienes que vivir enganchada a la corriente eléctrica porque necesitas un respirador o sea al final pues si no puedes pagarlo igual eliges la eutanasia porque dices bueno prefiero no vivir así también por todo el entramado capacitista que nos dice que ser discas es algo malo que prefiero morir a vivir en silla de ruedas entonces todas estas ideas están dentro de las cabezas de los médicos y si puede ser para una mejora pero también a costa de que o sea y si está o sea que normalmente suele estar relacionado con la normalización y yo con esto no vengo a decir que la peña no se medique que la peña no vaya al fisio sino el tener presente por qué se está haciendo y luego cuando se habla de enfermedades crónicas por ejemplo evidentemente la medicina es necesaria y no digo pues eso no o sea que acudir al médico es algo normalizador pero sí que está en la mente de las personas o sea de los médicos toda esta idea de norma y de discapacidad como enfermedad sobre todo yo quería que por qué se dice discapacidad porque hay como un montón de términos necesidades especiales diversidad funcional y todo eso y que por qué al final se ha consensuado llamarlo discapacidad me imagino también que discapacidad dentro solo del marco capitalista por ejemplo de ahí bueno también sería un tópico y luego también aparte quería preguntarte tú cómo te sientes como persona discapacitada dentro de la academia porque claro muchas veces se habla así lo que ha dicho Elena que lo hablas con mucha pasión porque claro lo sientes y lo vives entonces como cada vez a mí me resulta muchas veces violento el yo estar viviendo algo y hablando sobre ello y que luego pues una persona académica que no lo ha vivido esté priorizando y esté como con ese discurso entonces me parece como muy incómodo y como lo he vivido estudiarse el tema de los términos es un debate continuo y también está dentro del propio colectivo y nos ha elegido discapacidad yo he elegido discapacidad pero o sea por un lado se eligió minusvalía a nivel estatal se dijo esto es muy violento porque no tenemos menos valor por el hecho de ser discas que dentro de una sociedad capitalista sí que es así y luego dentro de los movimientos sociales el foro independiente creó la idea de diversidad funcional y desde movimientos anglosajones y ahora más en el estado español como nuevas generaciones estamos hablando de discapacidad y sobre todo de personas discapacitadas el término diversidad funcional es útil porque fue creado desde el propio colectivo pero a mí me supone como conflictos porque es hablar de diversidad y asumir que todas las personas son diversas entonces se nos olvida que existe un sistema de opresiones y es como sí todo el mundo es disca no sé qué todo el mundo es diverso es como por un lado sí porque la ficción de la capacidad hegemónica es irreal porque solo responderían a ellas las máquinas pero existe un sistema de opresiones que nos hace a unas estar oprimidas y a unos tener poder y además hablar de funcionalidad a mí me sigue como conflictuando porque es seguir reproduciendo todo este sistema capitalista pero claro fue creado por la propia Peña Disca lo cual tiene un potencial como subversivo bastante potente luego si usar con discapacidad con diversidad funcional discapacitada yo prefiero discapacitada porque no hablamos de personas con mujerismo o con lesbianismo para hablar de mujeres o de lesbianas entonces hablar de personas con discapacidad o con diversidad funcional sigue siendo reproducir esta idea de que la discapacidad es una enfermedad y que es algo ajeno a nuestros cuerpos cuando realmente no es nada ajeno a nuestros cuerpos sino que determina nuestro día a día y todas las violencias que hemos sufrido y querer desenmarcarnos de la discapacidad sigue siendo capacitista y además que la discapacidad también forma parte de nuestra identidad como lo puede ser ser bisexual al final el querer desenmarcarse de la discapacidad es puro capacitismo interiorizado y el que nos dé miedo reconocernos desde ahí también responde a todas las necesidades del Estado de que no existan personas discapacitadas pero además lo que es importante es igual el cómo nos definimos y qué palabras o sea que seamos nosotros mismos quienes decidan nombrarse como tal y que no sea el Estado quien diga bueno pues te dé en la tarjeta de discapacidad porque considero que tienes un 34% de discapacidad que es como eres un 69% mujer o un 69% bisexual que es como absurdo poner números a una identidad y a una ruptura de la propia norma pero eso al final que cada persona como se nombre como le dé la gana es eso como los conflictos ahora mismo dentro de los movimientos sociales como responden a nuevos activismos que están viniendo que igual nos movemos más desde las teorías queer y desde el anticapacitismo estadounidense que sí que hablan de disabled como de hablar en primera persona y de la discapacidad como identidad y activismos anteriores como son el del foro independiente que necesitaron crear como esa idea de diversidad funcional para luchar contra todo el estigma que había sobre la discapacidad que les nombraban como subnormales etcétera pero eso como que no hay como un término que digas este de hecho es que pasa en casi cualquier lucha hablar de bolleras o de lesbianas al final también es como querer o no resignificar términos o querer reapropiarse o no de insultos y luego con la de la academia o sea yo creo que al final me tomo todo con humor porque si no sería como imposible también he tenido medio suerte y al ser un tema que se está tratando un poco desde la academia sobre todo mis profesores han sido wow que tema más interesante y pocas veces me ponen pegas pero que pasa que luego te encuentras a los señores de turno que te dicen bueno pues es que a mí no me interesa discutir sobre estos temas o a mí no me parece que discapacitado esté bien pues no se usa y ya está pero bueno pues eso señores siendo señores y existiendo dentro de de la academia y eso al final yo por suerte como es un tema que se está tratando muy poquito dentro de la academia pues sí que estoy pudiendo como hacer lo que me da un poquito la gana y el profesorado me lo está como aceptando pero claro como toda mi formación académica en cuanto a este tema ha sido de mano de señores no discapacitados que en realidad casi todas las personas que he mencionado en la charla eran discas bueno son discas pero es como que es absurdo formarse desde personas que hablan desde el privilegio y también por eso como mi futuro está dentro de la investigación porque quiero que se hable de la discapacidad desde la propia experiencia y no desde desde el privilegio pero a veces es como súper complicado porque al final la academia es capacitista los ritmos que se imponen son capacitistas no se nos no se nos tiene en cuenta siempre se nos quieren los márgenes y muchas veces pues se cree que hablar de discapacidad no es tan relevante porque ya existimos y con existir tenemos suficiente o que la discapacidad no es una cuestión política ¿no? que como pensando justo en el señor profesor este hablaba desde ahí ¿no? de la discapacidad no es tan relevante como hablar de justicia social es como igual es que desde los movimientos anticapacitistas se está hablando de justicia de la discapacidad y le está dando mil vueltas la idea de justicia social que tiene ese señor en mente y que estamos dando definiciones a justicia social que anteriormente no se daban y que estamos viniendo como con mucha fuerza pero pues los señores que tienen privilegio de entrar a la academia se asustan un poco y siempre nos nos intentan parar pero bueno poquito a poco estamos viendo como con más fuerza activistas y investigadoras que intentamos hacer esto un poco menos hostil ¿posible? no lo sé espero que sí muchas gracias por la charla la verdad que bueno me ha encantado escucharte y quería preguntar porque se ha criticado la relación de la autonomía personal con el no laboral y lo entiendo porque también en las escuelas a veces se dirige a las personas discapacitadas hacia la integración social laboral que comentabas y desde este otro punto de vista desde un punto de vista no capacitista ¿cómo se entiende la autonomía en principio? ¿o qué otras formas de autonomía se entienden? destruyendo el capitalismo no, es que en realidad no se plantean como otras formas de autonomía o sea por ejemplo se habla de la asistencia personal o de los círculos de cuidados o de apoyo que son como personas que son tus colegas y que te ayudan con la accesibilidad de tu día a día pero es real que dentro de un sistema capitalista la autonomía solo se consiga a través del trabajo y que es importante que existan como estos mecanismos pero que no sea lo único que al final haya un movimiento anticapacitista fuerte que dé respuestas también a las necesidades de las personas discas más allá de lo laboral y que quiera luchar contra esa idea de inserción y de seguir perpetuando el sistema capitalista pero poquito a poco y eso al final también es como entender o sea ir un poco más allá de la autonomía y hablar de interdependencia o sea porque la autonomía de este modelo de los capitalistas siempre se ve desde la independencia cuando realmente quieres luchar por la independencia es seguir reproduciendo el sistema capitalista y que nadie absolutamente nadie es independiente y que a pocos sitios vamos a llegar si luchamos desde ahí pero claro también desde movimientos igual más antiguos como el foro independiente el luchar por esta independencia era relevante por esta autonomía era relevante porque venían desde la negación absoluta dentro del franquismo pero eso destruyen el sistema ¿te he contestado? bueno yo quiero preguntar una opinión bueno yo no voy a hacer mucho este tema pero parece ser que bueno si observas un poco el mundo cotidiano pues todos los tipos de estas organizaciones para personas que se han concentrado me suena muy mal pues que están ahora con el mensaje este de la inclusión del tú puedes de incorporarte ¿qué opinas acerca de estas organizaciones? ¿qué opinas que hay un tipo de las organizaciones? ¿mejor ¿refería a 11? las quemaría todas o sea porque además lo que hacen es capitalizar las vidas de las personas discapacitadas hablar desde tú puedes es como si hablásemos de las personas trans desde el guau qué valientes son bueno que muchas veces se hace qué valientes son qué fuertes pueden con todo o sea en activismos anglosajones se habla de esto como el porno inspiracional el como acciones cotidianas de las personas discapacitadas son leídas como inspiración para las personas no discapacitadas por el hecho de hacerlas que una peque disca esté bailando un meme de una peque disca bailando que lo utiliza una persona no discapacitada para decir guau si ella puede yo también es pura mercantilización de las personas discas y además ya no solo eso sino que desde estas organizaciones se precariza muchísimo las vidas de las personas discas o sea la ONCE que además estamos como traduciendo el librito al italiano mi compillo bueno mi compi que es italiane y yo estoy ahí como con las dudas que tiene y así estuvimos buscando sobre la ONCE y es que se dedica a precarizar continuamente las vidas de las personas discas insertándolas supuestamente en el mundo laboral pero con contratos super precarios con condiciones horribles y por ejemplo en los puestos de venta de boletos son completamente transparentes o sea no se les deja ni un mínimo de privacidad o se crean entidades como puede ser Illunion para seguir precarizando las vidas discas o asociaciones como CERMI que sí que tienen un impacto a nivel institucional potente pero se sigue llevando lo disca a lo institucional y se siguen reproduciendo igual discursos de la inclusión que nos limitan el cuestionamiento de la norma porque solo se ve la discapacidad desde esa idea de inclusión y no de ruptura del propio sistema capitalista y al final pues estas organizaciones en muchos casos están llevadas por personas no discas que además se están lucrando de nuestras vidas y se están sacando beneficios económicos simplemente por decir bueno las personas discas necesitan inclusión que es como igual deja a las personas discapacitadas a hablar por ellas mismas y que no politizan la discapacidad simplemente lo hablan desde lo médico dicen vale si vamos a accesibilizar la sociedad pero no proponen alternativas a la norma y al sistema o sea simplemente seguir reproduciéndolo que luego si que hacen cosas buenas la ONCE accesibilizando los libros de texto pero también de que sirve si no rompemos con que solo se hagan libros escritos y no en braille por ejemplo bueno gracias porque es la primera vez que he escuchado una charla sobre capacitismo muchas gracias por estar muy bien y mi pregunta es si tú crees que tu charla de hoy hubiera cambiado mucho si lo hubiera titulado capacitismo y comunismo o capacitismo y socialismo porque se quita el tema de provalía y propiedad de los medios de producción pero bueno entiendo que el capitalismo del siglo XVIII me llevan adelante y la discapacidad es mucho anterior crees que hubiera cambiado mucho y que si crees que podríamos enfocarlo si ves una solución en la economía social y solidaria como algo que promueva lo que has dicho antes que no hay que buscar la autonomía sino la si crees que era a través de la economía social y solidaria podríamos dar algún tipo de solución vale bueno yo no soy economista soy educadora entonces voy a como intentar contestar desde mi nulo conocimiento de economía hubiese cambiado porque soy anarquista eso como así lo primero y normalmente mis charlas se titulan capacitismo y anarquismo y si que creo como que desde el comunismo se pueden dar como soluciones o se puede plantear la idea de discapacidad de una manera como completamente distinta pero si que es verdad que igual de lo poco que he leído de comunismo siento que está como muy centrado en la idea de lo laboral y de producir entonces desde el anarquismo yo lo veo como más viable porque si se busca destruir tanto el estado que es el que nos está generando toda esta idea que nos está catalogando como discas que nos está dando la tarjeta de discapacidad y nos limita el definirnos fuera de esa tarjeta y por otro si se está intentando destruir o se intenta destruir todo el tema del trabajo asalariado que es el que está generando la propiedad de discapacidad como que es la solución que para mí es perfecta a la hora de acabar con el propio capitalismo además desde el anarquismo y desde teorías anticapacitistas anarquistas se plantea esta idea de círculos de cuidados o de apoyo que lo que hacen es poner el apoyo mutuo y la interdependencia en marcha y como dar como soluciones concretas el tema de la economía social imagino que sí que pueden dar respuesta a como todas las violencias que sufren las personas discapacitadas tampoco se como porque soy educador social y la economía no era mi fuerte en el instituto pero igual podemos pensar como soluciones entre todes gracias mi idea iba por ahí por el trabajo porque también el comunismo se basaba mucho en el trabajo que una persona discapó que el tema de la propiedad privada no influía igual que no influía ahora de estar insertado en el mercado laboral y asalariado y que mi cuerpo sea el óptimo pero igual que sí que desde el anarquismo se puede dar más respuesta sí además como justo la idea de círculos de cuidados que son como colegas que se preocupan por tu accesibilidad y tal mola porque lo que haces es tener presente que las personas discas tienen capacidad de agencia y también pueden aportar a esa relación y no todo está centrado en lo laboral y que si las personas no discas dentro de esa relación aportan en cuanto a seguridad y accesibilidad por ejemplo la persona disca también puede aportar en cuanto a si una de las personas que forman parte de este círculo necesita X cosa ya sea a nivel emocional o material también poder aportar y que no todo esté centrado como en tu calidad de vida y tu importancia dentro de la sociedad en cuanto estás produciendo en como estás produciendo en tu capital erótico en como la sociedad se está aprovechando de ti nada ¿tenéis otra pregunta por aquí? ¿puede ser? Sí, lo voy a repetir Sí, claro No hay cupo no me has dado boletos para Es cierto que los colectivos minoritarios nunca piden permiso para existir pero no es conveniente por ejemplo aliarse en un partido político para que esas ideas se conviertan en leyes y luego hilando eso de que nunca han pedido permiso las luchas de los colectivos minoritarios se enlazan muy bien porque al final destruir el capitalismo entonces hilando un poco con la teoría ¿crees que hay un armario dentro de la discapacidad de decir si a mí se me nota menos puedo callarme y llevar una vida normativa y luego como las personas que sí estaríais fuera ¿cómo lleváis con esas personas? ¿cómo las animáis para que salgan y luchen? Vale con el tema del partido sí que es importante muy importante como el tema de leyes y así no sé si aliarse con partidos es para mí es la forma de hacerlo ¿por qué? porque por ejemplo Podemos ya lo hizo y tuvo sus círculos y su representación de personas discas y al final lo que están haciendo básicamente es mercantilizar la realidad de las personas discas y que por muchos cambios en las leyes que se hagan si no hay un reflejo realmente en la sociedad si no hay un cambio en cómo vemos la educación si no hay un cambio en cómo se ve el activismo de poco nos sirve o sea que evidentemente es necesario para poder subsistir pero no es lo único o sea por eso como que yo no cuestiono el foro de vida independiente por ejemplo que su lucha sea más institucional porque creo que también es necesario pero yo por ejemplo destruiría los carnes de discapacidad ¿no? porque al final lo único que están haciendo es en estado tomando control sobre nuestros propios cuerpos y sí también destruiría por ejemplo la ley de dependencia y los sustituiría por redes de apoyo mutuo en los propios barrios ¿qué pasa? que la forma en la que nos estamos organizando no daría respuesta como a todas las necesidades que tenemos ahora mismo y sería como más hacia un futuro utópico donde la discapacidad no fuese como concebida desde necesidades especiales sino que todo el mundo tuviese o sea como formase parte de una comunidad y pudiese aportar y pudiese recibir los cuidados que necesita pero claro en una sociedad capitalista ahora mismo evidentemente cambios en las leyes son necesarios pero pasa con esto y pasa con cualquier otra lucha sí un matrimonio entre o sea entre personas del mismo género es necesario yo desde mi cuestionamiento a la idea de familia nuclear y heteropatriarcal lo cuestiono porque al final siento que sigue siendo reproducir como lógicas heteropatriarcales dentro de disidencias pero evidentemente es necesario que existan estas leyes para poder medio sobrevivir dentro de estas lógicas capitalistas y respondiendo como a la otra pregunta sí que existe un armario de la disca y este able passing como es un poco eso ¿no? el que no se te note nos da como ventajas a la hora de por ejemplo conseguir trabajos y el poder resistir pero también el estar fuera del armario supone someterse a como violencias muy muy fuertes y el que se te lea o sea por un lado que se te lea y por otro lado que estés fuera como tal también si se te lee como disca o sea si vas en silla de ruedas estás fuera del armario sí o sí ¿no? o sea como que te arrastran constantemente y cómo sacar a las personas del armario disca o si intentamos que que lo hagan sí y no o sea porque o sea como que a mí me parece importante que la gente se autodetermine como tal pero muchas personas discas no se quieren autodeterminar desde la disca por el capacitismo interiorizado ¿no? entonces como mi lucha va también como desde el orgullo para poder ser referente sobre todo para peques y adolescentes que si de repente les llega el libro o una de estas charlas digan ah bueno pues en la disca se puede vivir desde el orgullo o desde la neutralidad más allá de toda esta idea de tristeza ¿no? o sea que a mí muchas veces cuando digo que soy disca me han dicho ay pobrecita o ay cómo lo llevas y es como basta ya ¿no? o sea pero claro o sea es que estar en el armario te evita todas estas estos dolores de cabeza que nos da la peña no disca pero sí creo que también es importante crear alianzas con con colectivos y con la realidad queer para poder romper juntes estos armarios ¿no? y quemarlos y además como también entender que la peña disca también es queer o sea que muchas veces se entiende que las personas discapacitadas o se asume que las personas discapacitadas no tenemos sexualidad y no formamos parte de lo queer cuando realmente simplemente por el hecho de ser disca y romper con con la norma nos acercamos mucho a lo queer pero es que también formamos parte de las disidencias de género y de sexualidad no sé si te contesto sí, sí, sí gracias nada ¿tenéis alguna pregunta más? ¿alguna? sí ¿se puede repetir? sí, se puede de verdad que yo yo creo que en los correos no puse que daba límite de preguntas pero por favor no sé si todo lo que queráis te quería preguntar si tienes en mente algún libro que nos pueda recomendar sobre la relación de pedagogía y discapacidad como para evitar este enfoque que decías que se reproduce en las escuelas de paternalismo etcétera en castellano solo hay bueno hay poquísimo pero hay una investigación de Laura Moya que se llama Pedagocrip que mola un montón que yo creo que la tengo puesta en en el Dropbox de contra la bibliografía pero dentro de unos meses igual salen cositas sobre pedagogías pero también desde Pedagogías Queer también se pueden como sacar cosillas y el libro de Pedagogías Queer de Mercedes Sánchez Sainz habla de de estas cosas y creo que también hace algún enlace con con Lodisca y luego hay otro que también creo que se llama Pedagogías Queer que creo que también como escribió un capítulo Mercedes Sánchez Sainz pero que no es el mismo y la portada es Azul que también habla de estos temas pero en castellano es el poquito y luego en inglés si buscas Crip Pedagogy o cosas así salen algunos que de hecho tengo puestos también en la bibliografía del Dropbox pero creo que o sea no me acuerdo de ningún nombre como concreto bueno si hay uno que se llama Why I Burned My Book o algo así que o sea porque quemé mi libro en inglés que creo que hablaba también de estos temas pero no me acuerdo de más se me dan mal los nombres el Dropbox que dices es el que está en Instagram ¿verdad? sí que es arroba itcheguerra que podéis seguir bueno así lo podemos poner claro sí yo creo que así bueno para las personas que tengáis Instagram podéis seguir a itcheguer todo lo que hace que es un montón de cosas y también puedes tener acceso a la bibliografía que eso bueno pues creo que también es muy útil porque salen muchas referencias como comentabas que bueno pues son yo creo que importantes como referente también ¿no? porque no es solo que tú no las traslades sino que también las personas no discapacitadas pues que podamos tener acceso a esas cuestiones porque creo que muchas veces no es una cuestión de que no tengamos voluntad sino que realmente no sabemos dónde buscar o sea porque yo a ti te conocí de casualidad pues en una charla en algún centro social pero porque me cuadró porque estaba allí pero realmente creo que mucha gente no tiene a lo mejor la posibilidad de acceder a personas que de primera mano puedan contar su experiencia y yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que hemos tratado de visibilizar dentro de esta edición de la Escuela de Verano y es que personas que están interpeladas por opresiones que recoge la interseccionalidad y que como tal tienen como muchísima más legitimidad para hablar de estas cuestiones porque puedan tener un espacio y que os puedan llegar porque claro pues nuestra preocupación siempre es hasta qué punto somos capaces de darle la voz siempre a quien la tiene sin deslegitimar tampoco intervenciones de otras personas que tengan también conocimiento de pues lo hablábamos antes de temas más típicos como la deuda o la fiscalidad que es súper necesario pero luego también dentro de lo que es la economía existen espacios para hablar de otras opresiones que no son únicamente la material que sí que es verdad que es pues para algunas corrientes económicas la principal y la que nos atraviesa a todo el mundo porque al final dentro del capitalismo sí que es cierto que como clase trabajadora el único medio de producción que tenemos y por lo cual se nos remunera es nuestro propio cuerpo que es una de las cuestiones también que tú has señalado en la charla que yo creo que es fundamental pero evidentemente pues bueno hay cuerpos y cuerpos entonces el hecho de traer otras realidades para bueno traerlas aquí para las personas que luego lo vean en el vídeo pero creo que es importante porque pues también es bueno ayudar es una palabra muy fea pero conseguir o no sé cómo decirlo visibilizar que es como un poquito más neutra supongo que haya otras realidades por una cuestión que tú mismamente has dicho y es que es que muchas veces no tenemos referentes y hablamos de bueno ahora porque pues desde el colectivo LGTBIQA plus sí que parece que hay como más referentes más personas que se pueden ver pero hasta hace poco muy poco se seguían escuchando comentarios de bueno si yo tengo un amigo que es gay como guau pues como lo que decías tú ¿conoces a una persona discapacitada? que es como bueno sí no no sé yo lo soy no lo sé no tengo ni idea entonces eso ojo que muchísimas gracias y yo aprovechando que ya estoy aquí con la carrerilla me había apuntado tres cositas que me parecen súper interesantes un poquito por no sé si por cerrar que todavía queda un poquito por si a alguien le surge alguna otra cuestión pero sí porque creo que es importante remarcarlas no porque no lo hayas hecho lo suficiente pero porque porque yo creo que sí que hay que hacerlo cuando hablabas de la necesidad de normalizar los cuerpos y hablabas de tu propia experiencia me recuerda mucho a la patologización de los cuerpos de las personas trans que en muchos casos se les obliga a someterse a cirugías de manera involuntaria simplemente por ser por ser legitimadas y entrar dentro también de esa norma y de cuerpos válidos sino de cuerpos que estén en los márgenes que en cualquier caso de nuevo vuelve a ser también una cuestión que te has comentado que es el de mercantilizar la existencia de unos cuerpos que originariamente a lo mejor no tendrían por qué contribuir al sistema capitalista precisamente porque de entrada han sido expulsados a los márgenes entonces como comentabas tú también creo que evidentemente hay muchos puntos de confluencia ya más allá de todas las violencias a las que los colectivos se ven sometidos pero sí también por la propia experiencia vital de habitar tu cuerpo como comentabas tú como una especie de no sé de cuestión a mejorar como algo un constante como un cuerpo en obras que parece que nunca llega a ser que ya con un poquito así de fachada tal un andamio parece que ya bueno pues rehabilitas y dices ah genial pues entonces ya es un cuerpo válido y en relación también con la cuestión de pues la mercantilización un poquito por llevarlo también al tema económico la mercantilización del cuerpo bueno de la fuerza de trabajo a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es la necesidad imperante de ser productivas constantemente que eso lo has comentado tú también y se vio creo que las personas que tenemos el privilegio de no lo digo como algo bueno sino como un hecho de no tener discapacidad o de no ser discapacitadas perdón lo vimos en la pandemia porque fue el único momento en el que nos paramos y nos pusieron como una barrera nos pusieron cortes ¿no? y en la pandemia todo el mundo perdón en el confinamiento un montón de gente por lo menos en mi entorno sí que lo pasó mal porque no tenía nada que hacer y era como y por qué no lo aprovechas si tienes el privilegio de que estás en tu casa te están pagando estás teniendo o bueno o hay alguien que que está pudiendo cuidarte y no tienes por qué preocuparte de tus cuidados o tu subsistencia en estos momentos porque no descansas y todo el mundo como loco poniéndose a hacer cosas que si tweets que si no sé qué que si no sé cuántos vamos a hacer ejercicio vamos a tal vamos a cuál porque tenemos como tan asimilada la idea de que tenemos que ser productivas todo el rato que es como muy complicado salirse de ahí y creo que pues tu labor como activista como el de tantas otras personas de recordarnos de oye un momento también luchar contra el capitalismo no tiene por qué ser una cuestión de gran escala sino que en tu día a día pues tomándote descansos o centrándote en tu cuidado en el cuidado de personas de tu entorno saliendo a tomar la fresca ahora no porque es imposible porque hace muchísimo calor pero este tipo de actividades que a diario como que dejamos en un segundo plano por la productividad pues también es una forma de lucha que yo te agradezco de verdad que nos lo recuerdes porque a mí es a la primera a la que se me olvida y creo que es fundamental y ya también por bueno por terminar otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y aprovecho que estas aquí que también lo has mencionado es como siempre se intenta porque yo también estoy estudiando educación social no a ritmo propio pero bueno pues yo que sé la vida a los tiempos desde la educación social pero no solo sino desde el sistema en general como se intenta a toda costa la normalización de las vidas de las personas a través del trabajo es decir que lo primero que se intenta siempre con las personas discapacitadas o con cualquier persona vuelvo a decir que se salga fuera un poquito de lo que es la norma de lo normativo que la primera manera como de normalización es el trabajo y a mí es que eso me parece alucinante es decir porque no normalizamos el ocio porque no intentamos o el urbanismo yo que sé que hacer ciudades que sean como mucho más accesibles que ciudades que se puedan habitar por las personas antes de poner a la gente a trabajar porque bueno en primer lugar que necesidad de trabajar tiene nadie y en segundo lugar porque no empezamos por otras partes entonces o sea bueno son cosas que has comentado pero de verdad que creo que es fundamental que las tengamos siempre presentes porque lo tenemos como tan asumido y tan asimilado que nos parece normal o sea nos parece normal trabajar nos parece normal que tengamos poco tiempo de descanso que el ocio sea casi como un regalo cuando es como bueno no en realidad es al contrario o sea de nada por trabajar esto que no quede mal que yo estoy encantada de trabajar en economista claro es que luego esto se graba y queda fatal pero no lo digo con todo el cariño del mundo a lo mejor trabajo arriba en la siesta eso pienso yo claro o sea yo me punto cosillas por ejemplo con el tema de la patología de la bien trans y la lucha trans es que son luchas muy muy parecidas la lucha trans con la lucha disca porque al final tanto o sea nos atraviesa toda esta idea ¿no? de medicalización de nuestros cuerpos pero también la lucha por el cambio del DNI es muy parecida a la lucha por el reconocimiento de la discapacidad a nivel legal o sea los procedimientos además son muy similares el primero tener un diagnóstico ¿no? lo que decías el poder o sea el tener que hormonarte el tener que operarte la psiquiatralización sí justo pero es que además si tienes un problema de salud mental o sea si estás loca te niegan el cambio de DNI ¿no? o sea si te diagnostican o si eres disca adiós muy buena es el ser trans de cara al estado pero es que luego como comienza un proceso de cuestionar constantemente tu identidad porque desde lo disca primero o sea eso tienes que tener el diagnóstico luego cuando vas a hacer como todo el proceso para que te den el carnet tienes que hablar con una psicóloga con una médica con una trabajadora social que cuestionan constantemente si eres lo suficientemente disca o no para que te den la tarjeta pero además si no tienes la suerte de que te la den permanente y te la dan como temporal tienes que volver a cada X años para demostrar que sigues siendo disca o sea es como si nos diesen un carnet de ser bisexuales y cada X años tuviésemos que ir a decir oye pues me he liado con tantas personas con tantos hombres con tantas mujeres con tantas personas en EB o sea que es absurdo pero con ser discas parece como lo más normal del mundo y con con la peña trans pasa un poco igual el tener que pasar con procedimientos de medicalización de cuestionamiento de jueces de tal que te digan oye pues si eres trans yo considero que eres trans yo como papi estado decido que que sí o que una persona de la calle te diga no mira es que no lo eres total feministas radicales oye no si como si alguien viene y te dice no perdona es que no eres discapacitada yo no te leo así a mi me dijeron una vez eso en serio no voy a decir quien luego si queréis os digo quien porque ya me he metido con muchas veces con esa asociación bueno colectivo igual van a venir a por mi y no gracias me dijeron o sea me dijo un señor no eres lo suficientemente discapacitada como para reírme de ti literal sí señores existiendo yo que sé que son así pero bueno eso y como que me parece como que es importante crear alianzas desde estas luchas no el como no ver como cuestiones estancas el ser disca el ser trans porque al final nuestras realidades se parecen muchísimo más de lo que creemos y que las violencias nos atraviesan de formas muy similares luego siendo con lo de el ser productivos es que es súper fuerte o sea no existe momento de descanso de no hago nada porque si no hago nada me siento súper mal y es como no y en cuanto al ocio no existe el derecho al ocio para las personas discapacitadas siempre 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 es ocio buscando la curación ocio buscando la normalización porque no montas al caballo haces equinoterapia no vas a natación haces acuaterapia no vas de fiesta sino que vas a una salida de ocio de la asociación X y parece que perrear se convierte en una forma de normalización es como no queremos perrear y ya está o queremos salir de fiesta o queremos ir al cine sin tener que buscar esa normalización pero pero no ser disca supone constantemente el buscar la normalización de cara al propio estado y con lo de la educación social yo es ya por meterme con la educación social y no por nada anticapacitista que también y es que la educación social se creó para meter la policía en las casas entonces por un lado es violento por eso porque al final es un control absoluto de las vidas de las personas con las que se trabaja pero es que o con las que se interviene o actúa pero es que además es eso que cualquier intervención va dirigida al trabajo y a la normalización y al meterte en el sistema capitalista en vez de a cuestionar el propio sistema y sí desde la propia escolarización que ya como que de alguna forma te obliga a ser bueno a ser able a ser capaz de hacer cosas porque parece que si no puedes hacer cosas lo que dices que no ni existes ni vales sí y no se actúa sobre las personas que están oprimiendo o sobre el sistema que está oprimiendo sino que simplemente se actúa sobre las personas oprimidas como si eso fuese a solucionar cualquier problema es como igual para que dejen las mujeres de sufrir violencia machista no hay que hacer recursos para mujeres que también sino actuar sobre los hombres que generan la violencia o sobre la educación que genera violencia y que genera y perpetúa el patriarcado y no la educación social decide poner parches y despolitizar los movimientos sociales y bueno yo podría seguir metiéndome con mi máster y tal pero es que en el máster de educación para la justicia social algunos profes proponen eso como el no actuar sobre las personas que tienen privilegios sino constantemente con las personas que son oprimidas y es como bueno pues igual no va por ahí la solución del problema total sí ah bueno sí otra cosa no es lo mismo ser discapacitado aquí en Europa por así decirlo que en Latinoamérica que también tiene tela yo por ejemplo soy extranjera y es verdad que esa que las personas de esta ciudad no faltaban más del Estado es que también tiene que ver con el tipo de sociedad que se lleva allí que obviamente sí y también por el tema de la dirección son sociedades muy atrasadas si sabes también de algún tipo de activismo que se lleva allí a Latinoamérica yo no lo sé o en alguna parte así tipo de Estados Unidos que también son más máquinas y todo todo el tema pues el movimiento anticapacitista en Latinoamérica es súper potente de hecho en Argentina hay varios colectivos súper guays y a nivel sobre todo activismo loco mola un montón y en Uruguay está Transpapeladex por ejemplo que fueron quienes hicieron la portadita de este o sea del librito en México también hay gente como muy potente haciendo cosillas en Brasil también hay creo que no sé no sé si hay colectivos como tal pero sí como activistas como hablando del tema y evidentemente o sea la religión en general afecta no al como vemos la discapacidad porque se asume que la discapacidad es un pecado y que un castigo y se individualiza toda la la vivencia del ser disca en vez de politizarla y verla como una cuestión colectiva y no individual pero evidentemente como responde como se ve la discapacidad a como están construidos los estados y a que se les da prioridad pero es eso como en latinoamérica hay movimientos como muy muy potentes y en chile también hay gente haciendo cosillas chachis puedo pasaros como cuentas de instagram de gente que que está haciendo cosas potentes de hecho a ver hay como se llama bueno es que igual voy a ver si la tengo en instagram es que hay una chica sí que es argentina yo creo que hizo una película que se llama metro y medio que igual me la estoy inventando en el título pero sí que además o sea que es súper súper potente que es como habla de toda su vivencia de de la discapacidad y mola un montón y luego eso en México por ejemplo está mezquite que es un colectivo queer disca súper súper guay que también son mis amiguites podéis ser en Chile está pizarra libertaria que también está dando cosas en Argentina creo que se llama Femacu el colectivo no sé hay como bastantes a ver tampoco es que digas es el movimiento más potente pero sí que se están sí o sea igual a nivel académico también pues igual que el estado español cuesta pero sí que se están haciendo cosillas igual también desde distintos puntos pero bueno nada muchísimas gracias otra vez aplausos Gracias.